Descubre el secreto de los NFTs, tu primer paso hacia la riqueza digital. Hola, soy Pedro, de El Guerrero Negocios, y hoy vamos a explorar un mundo fascinante y lleno de oportunidades, el de los NFTs. Imagina un lugar donde tu dinero no solo está seguro, sino que también tiene el potencial de crecer, todo esto sin la necesidad de un banco. Suena increíble, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que los NFTs pueden ofrecerte. Pero, ¿cómo es posible? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. Antes de sumergirnos en este emocionante tema, te invito a suscribirte a El Guerrero Negocios. Aquí encontrarás más contenidos sobre cómo alcanzar la libertad financiera y cómo pagar menos impuestos de manera legal. Suscríbete ahora y comencemos. Los NFTs, o tokens no fungibles, son mucho más que una simple moda en el mundo del arte digital. Representan una revolución en la forma en que entendemos la propiedad y la inversión. Un NFT es único y no puede ser intercambiado por otro igual, lo que lo hace especial en el mundo digital. Pero, ¿cómo pueden los NFTs ayudarte a guardar tu dinero de forma segura y sin intermediarios? La clave está en la tecnología blockchain. Esta tecnología no solo garantiza la autenticidad y propiedad de tu NFT, sino que también te permite realizar transacciones sin la necesidad de bancos. Es una forma de inversión descentralizada, donde tú, tienes el control total. Además, los NFTs son una excelente manera de diversificar tu cartera de inversiones. Al invertir en NFTs económicos con potencial de revalorización, no solo estás protegiendo tu dinero de la inflación, sino que también estás abriendo la puerta a ganancias significativas. Ahora, sé lo que estás pensando, esto suena genial, pero, ¿cómo empiezo? ¿No es muy complicado? La verdad es que, como principiante, el mundo de los NFTs puede parecer abrumador. Pero no te preocupes, aquí, en el Guerrero Negocios, te guiaremos paso a paso en este proceso. Primero, hablemos de cómo identificar NFTs económicos con un gran potencial de revalorización. Hay varios factores clave que debes considerar. 1. Investiga el proyecto y su equipo. Todo gran NFT proviene de un proyecto sólido con un equipo confiable detrás. Investiga sobre el equipo de desarrollo, su trayectoria y la visión del proyecto. 1. Un equipo experimentado y transparente es un buen indicador de confiabilidad. 2. Comunidad y demanda. Un NFT con una comunidad activa y creciente suele ser una señal de que hay un interés genuino y un potencial de revalorización. Explora foros, redes sociales y eventos para medir el pulso de la comunidad. 3. Escasez y unicidad. Los NFTs que son raros o tienen características únicas suelen ser más valiosos. 4. Busca aquellos que ofrecen algo diferente, ya sea en términos de arte, utilidad o acceso a experiencias exclusivas. 4. Historial de ventas y liquidez. Revisa el historial de ventas del NFT. Una trayectoria de ventas consistentes y un mercado secundario activo son indicativos de liquidez, lo que facilita la reventa en el futuro. 5. Utilidad y beneficios a largo plazo. Algunos NFTs ofrecen beneficios adicionales, como acceso a eventos, derechos de voto en decisiones del proyecto, o recompensas. Estos beneficios pueden aumentar su valor a largo plazo. Una vez que hayas identificado un NFT prometedor, el siguiente paso es aprender a invertir de manera segura. Aquí te dejo algunos consejos. Usa plataformas confiables, invierte a través de plataformas de NFTs reconocidas y con buena reputación para minimizar los riesgos. 6. Protege tu inversión, asegúrate de tener una billetera digital segura y realiza copias de seguridad regularmente. 7. Diversifica tu cartera, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. 8. Diversificar te ayudará a mitigar los riesgos. 9. Mantente informado, el mundo de los NFTs está en constante evolución. 10. Mantente al día con las últimas noticias y tendencias para tomar decisiones informadas. Recuerda, invertir en NFTs, como cualquier inversión, conlleva riesgos. Pero con la investigación adecuada y una estrategia bien pensada, puedes descubrir oportunidades increíbles. Aquí, en el Guerrero Negocios, estamos comprometidos a ayudarte en cada paso de este emocionante viaje. El camino hacia la libertad financiera requiere valentía y conocimiento. Los NFTs son una puerta hacia ese camino. No dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. Explora, aprende, y crece con nosotros. Antes de despedirme, te pido que si este vídeo te ha sido útil, le des me gusta, lo compartas y comentes tus dudas o experiencias. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete, de El Guerrero Negocios, para más contenido valioso como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!